Es facilísimo, y me quieres dar amogadísimo Solo tú una de más, eres el máximo Estoy conozcada contigo, no sé quién soy Superar amogadísimo Estoy conozcada contigo, rodando en la gloria Los sueños se respira, no confunde deseo Y en la realidad, ganando su fe Mi corazón Estoy conozcada contigo, rodando en la gloria Los sueños se respira, no confunde deseo Estoy conozcada contigo, es facilísimo Y me quieres dar amogadísimo Solo tú una de más, eres el máximo Estoy conozcada contigo, no sé quién soy Me aceleró y no doy Vengo por el calor De tu misterio y mi corazón Eres la vivienda y la sal Cada día me dominas Estás colado contigo, es facilísimo Y me quieres dar amogadísimo Solo tú una de más, eres el máximo Estoy conozcada contigo, no sé quién soy Estás colado contigo, es facilísimo Y me quieres dar amogadísimo Solo tú una de más, eres el máximo Estoy conozcada contigo, no sé quién soy Superar amogadísimo ¡Gracias! Ruido de Nato Leu, dentro de Nato rr El amor en el mundo nació sin tenerlo El amor en el interés El amor en la luna nunca fui El amor en el mundo El amor en el mundo Y el antiguo seré Yo pensé cómo está el amor En la duda que haga fuerte Que él compre el valor Tu amor en un sillón De ser un poema o en cualquier canción En la sombra En la luz Quiero que crees Cosía Donde se vive Chalala, chalala, El centro del planeta Chalala, chalala, Olhe la pena Que él Chalala, chalala, El amor en el mundo El amor en el mundo En el mundo Y el amor en el mundo El amor en el mundo El amor en el mundo ¿El amor en el mundo? Cuál es el azul Tal vez que coach nadie Puede ser Y yo que sé cómo está el amor Puede ser solamente una imaginación La necesidad ya no sé Si una vez estás dando desnudir Puede ser solamente una imaginación La necesidad ya no sé Si una vez estás dando desnudir Puede ser solamente una imaginación 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 Esclamado arriba Los amigos arriba Los amigos arriba Aclamamos Esclamado Dejemos Solo tenemos Pocos y Dios Pocos y Dios Los mejores Esclamado Esclamado Jornada Esclamado Jornada ¡Qué ganas de verdad! ¡Gracias por ver! 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 ¡Oh, oh, oh! Mi corazón late ¡Oh, oh, oh! Yo mucho corazón, ya estén atrás, un libro en las noches ya ¡Oh, oh, oh! Mi corazón late ¡Oh, oh, oh! Es un disparte, ya estén atrás, un libro en las noches ya ¡Es tiempo de valor! ¡Oh, oh, oh! De山 de San Edwin Fuera, fuera, con tu imaginación Si no puedes ser de la ilusión No tenemos que tener que cubrir Fuera, fuera, con tu imaginación Volar me encontrarás Un mundo nuevo No te busca darse 3, 2, 1 Fuera Fuera, fuera, con tu imaginación Fuera, Fuera Fuera, fuera, con tu imaginación Fuera, fuera, con tu imaginación Fuera, fuera Viva la gloria, despierta tu mejor Viva la gloria, la gloria está dentro de tu corazón Viva la gloria, contra el cantinación Conciertas buscando el lugar, el cielo sobre el mar Viva la gloria, contra el cantinación 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!